se toma el fresco zapaterita exactamente igual que usted y siempre sola que lástima y porque lástima una mujer como usted con ese pelo y esa pecera tan hermosísima pero porque lástima porque usted es digna de estar pintada en las tarjetas postales y no aquí este portal y yo si a mí las tarjetas postales me gustan mucho sobre todo la del novio que se van de viaje a esta batería que calentura tengo con todo el mundo y a estas horas que dirán los que vengan al rosario de la iglesia que dirán en el casino me estarán poniendo en cada casa un traje con ropa interior y todo hay dios mío tengo razón para marcharme quisiera oír a la mujer del sacristán pues y los curas que dirán los curas eso será lo que habrá que oír cómo quiere que se lo exprese yo la quiero te quiero como verdaderamente eso de la quiero te quiero suena de un modo que parece que me están haciendo cosquillas con una pluma detrás de la oreja te quiero la quiero cuántas semillas tiene el girasol yo que sé tantos suspiros doy cada minuto por usted por ti estate quieto yo puedo oírte hablar porque me gusta y es bonito pero nada más lo oyes estaría bueno pero eso no puede ser es que tienes otro compromiso mira vete no me muevo de este sitio sin el sí hay mis zapateritas dame tu palabra pero qué impertinente qué loco si te he hecho daño te aguantas como si yo no estuviera aquí más que para para es que en este pueblo no puede aún hablar con nadie por lo que veo en este pueblo no hay más que dos extremos o monja o trapo de fregar era lo que me quedaba que ver hay mi comida que está en la lumbre mujer ruin